Para ejecutar con mucho éxito un plan operativo durante la Semana Santa Cruz Roja Nicaragüense, necesita la colaboración de empresas amigas que se sumen a este esfuerzo. Autonica dijo presente y donó a la institución de primeros auxilio 100 camisetas y 35 recolectores de basura. Estamos haciendo la entrega de 35 recolectores de basura y 100 camisetas con el logo de Cruz Roja y Autonica, con intención de apoyar un poquito lo que es el medio ambiente y tratar de crear una conciencia sobre la recolección de la basura en Managua. ¿Por qué se está sumando usted a esta campaña? Bueno, esto es algo que ya hemos venido haciendo año con año y básicamente lo que queremos es hacer conciencia sobre la población nicaragüense de cómo conservar lo que es nuestra área pública lo más limpia posible. El plan operativo durante la Semana Santa que ejecuta esta institución de primeros auxilios, contempla la cobertura en 108 balnearios, la ubicación de 148 puestos de playa, 5 puestos móviles de carretera en la ciudad de Managua y el servicio destinado a las actividades religiosas celebradas en esta fecha a nivel nacional. Cruz Roja Nicaragüense en este momento tiene el 35% de lo recaudado, de los 6 millones que es el presupuesto para el plan verano 2020 en comparación al año pasado para esta fecha estábamos en el 71%. Sí nos preocupa y hacemos el llamado a las empresas que nos puedan apoyar dentro de las cartas que nosotros emitimos y que le hicimos llegar a los gerentes de empresas, solo 86 empresas han dicho que sí a Cruz Roja Nicaragüense, 49 han entregado su donativo, entre ellos está Autónica y el resto que son 40 empresas, 39, aún no han entregado su donación. Es por ello que hacemos realmente el llamado y siempre nosotros hacemos conciencia de la importancia de que nuestros guardavidas puedan asistir y puedan prestar ese servicio que muchos sabemos que están expuestos a cualquier situación de emergencia y que nuestros voluntarios en esa semana prestan ese servicio, mejor dicho, de manera voluntaria. Noticias 12, Armando Amaya.